Nos enlazamos con nuestro compañero Oscar Mendoza, quien se encuentra en la alcaldía. Álvaro Obregón, Oscar, ¿qué nos tienes el día de hoy? Adelante, muy buenos días. Así es, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues han pasado ya nueve días de que cayó esta pesada dovela de alrededor de 90 toneladas. Vamos a mostrarles cómo se encuentra en este momento. Después de una semana que se registrara este incidente aquí en la avenida Minas de Arena, pues tras la construcción de esta parte del tren interurbano, aquí se ve precisamente cómo quedó el pavimento, donde quedó incrustada esta estructura pesada de concreto, todavía se ve el hundimiento que dejó. Pues el gobierno de la Ciudad de México ha colocado ya algunos tapiales de madera precisamente para resguardar esta parte y es que todavía, como lo hemos visto en varias imágenes y en las imágenes de mi compañero Pablo Sevilla, les vamos a mostrar a continuación cómo se encuentra la parte alta. Pues todavía se encuentran pues algunas rocas, algunos pedazos de concreto unidos a unas varillas. Sin embargo, pues esto todavía es un riesgo para los vecinos de esta zona, de esta colonia acueducto. Y también personal, trabajadores de esta obra han colocado ya aquí algunos letreros de precaución caída de objetos que precisamente estos los colocaron recientemente a raíz de este accidente, no se encontraban con anterioridad. Sin embargo, algunos vecinos nos han comentado que sí, que los trabajadores ya les habían platicado que tenían que tener pues un rango, una distancia de seguridad y que no colocaran aquí pues algunos vehículos. Sin embargo, algunos vecinos así lo hicieron y pues ya vimos cómo dos vehículos de estos ya resultaron pues afectados. Según las autoridades ya fueron indemnizados estas personas, estos vecinos que fueron afectados. Y bueno, el día de ayer fue retirada esta estructura con algunas grúas de alto tonelaje que pensaban que tienen una capacidad de 200 toneladas, ya fueron subidas a una plataforma y fue retirada de este lugar. Por lo pronto, pues quedan los trabajos de esta ballena. No sabemos si la van a cambiar en su totalidad o van a reparar esa parte. Sin embargo, también es importante comentarles que todavía se encuentra afectada esta avenida Minas de Arena. Únicamente hay un carril para los vehículos pequeños. Por aquí antes pasaban algunos camiones de transporte público. En este momento no pueden pasar y hay que recomendarles pues salir con tiempo y anticipar pues a todas las personas, a los automovilistas, ya que toda esta zona poniente está afectada por esta obra y por la obra del cablebus en la línea 3 allá en Constituyentes, aquí en la misma demarcación. Por lo pronto, es la información que les tengo. Que tengan bonito día. Oscar, preguntarte, hace dos semanas nos platicabas que había otras rutas de acceso para que la gente pudiera llegar a sus destinos. ¿Estas rutas continúan y siguen siendo las mismas? Sí, todavía son las mismas rutas. Tenemos aquí la avenida Sur 123 y la avenida de los Constituyentes que son paralelas precisamente para llegar hacia la zona poniente, hacia la zona de Santa Fe o hacia la carretera México-Toluca. Sin embargo, como les comentábamos, también la avenida Constituyentes está siendo afectada por la construcción de esta línea. Hay que salir con tiempo, anticiparse mucho para poder llegar a tiempo a sus destinos. Gracias, Oscar. Muy buenos días. Un bonito día. Igualmente, un abrazo. Buen día.